Hola amigos de Gol México. Motagua se medirá ante Tigres en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones CONCACAF 2023. Se viene una serie histórica. Fútbol Club Motagua y Tigres se enfrentarán el próximo miércoles 5 de abril por la ida de los cuartos de final de la CONCACAMPIONS 2023. El partido se jugará en el Estadio Olímpico a las 6 de la tarde y las águilas azules buscarán dejar a Centroamérica en lo más alto tras convertirse en el único representante en pie. En pero para muchos, quienes parten como favoritos son los regios. Así lo hizo saber el volante uruguayo Fernando Corriarán, quien aseguró que tienen el mejor plantel de México. En respuesta a los cuestionamientos por el irregular momento que vivencian. Fútbol Club Motagua está atasado en 4,49 millones de euros en el mercado, según cifras de Transformark. Su jugador más valioso es el zaguero y capitán Marcelo Pereira, valorizado en 325.000 euros. Luego siguen el lateral Wesley Decas, 300.000 euros. El pivote colombiano Santiago Montoya, 250.000 euros. Y el volante argentino Gaspar Tribeiro, 250.000 euros. Tigres está cotizado en 66,50 millones de euros, también de acuerdo a Transformar. Quien destaca como el futbolista más caro es Fernando Corriarán, con 9 millones de euros. A continuación, figuran el delantero Nicolás Ibáñez, 7,5 millones. El central brasileño Samir Caetano, 7 millones. Y el lateral Jesús Ángulo, 7 millones. Según los datos de Transformar, que posicionan a Tigres con una valoración de 66,50 millones. Y a Motagua con una de 4,49 millones. La diferencia económica entre ambas escuadras es de 62,01 millones de euros. Tras estos datos, la prensa hondureña ya analiza el partido que se disputará en el Estadio Olímpico. Escuchemos. Recordemos que el miércoles Motagua juega contra Tigres y el sábado le toca ir a la Ceiba. Y te puedo adelantar algo, Carlos. Si Motagua logra un resultado prometedor frente a Tigres, seguramente va a mandar un plantel totalmente alterno a la Ceiba. Totalmente alterno. Y se enfocará en el partido de buen. Sí, porque Motagua ya vio, Motagua no va a llegar al segundo lugar. No va a llegar al segundo lugar. Probablemente va a clasificar por lo que mencionaste. Vida y Victoria no están en el cierre logrando los puntos. Entonces, por ahí lo veo. Motagua le saca un resultado que es un resultado prometedor, Carlos. Desde un empate hasta ganar. ¿Ok? Es un resultado prometedor. Ya, si viene Tigres y te mete dos o tres aquí, por favor, manda todos los fierros a la Ceiba porque lo que menos ocupaba es que... Sí, Tigres no viene bien, ¿verdad? Viene con una sequía de victoria. Sí. Pero bueno, a veces Mauricio... Perdió ayer. Sí, perdió ayer. Esa sequía anda invocando quién se las pague. Ojalá que Motagua se pague bien y pueda... Y pueda lograr un resultado, pues, podemos decir, un empate, qué sé yo, y ir a batallar allá. Que sea el Motagua que vimos hace Pachucar. Y aprovechar el bajo rendimiento de Tigres. Hay que aprovechar, hay que agarrarse de eso. Y olvidarse de la derrota contra Olimpia. Darle vuelta a la página y enfocarse que está vivo en una instancia que nunca había llegado. Que eso debe de motivar. En una instancia que nunca había llegado a Motagua. Esa debe ser la motivación para encarar estos dos partidos con Tigres. Estoy totalmente de acuerdo. Yo ojalá el aficionado de Motagua apoye. Es que también, fíjate que la derrota ante Olimpia... Está en la cala. Claro. No, es que impacta en el aficionado. Porque el aficionado sentía que el asunto iba mejor y que se venía un buen resultado ante Olimpia. Y como que el Olimpia vino y te recordó, aquí no ha cambiado nada. Sí, me eliminaron de allá, pero aquí sigo siendo el rey. Calmado. Ojalá que la afición de Motagua no arrugue, pues. O sea, vayan al estadio. Igual es un partido de lujo que no van a ver habitualmente. Que vengan Tigres hasta competir. Ojalá, ojalá. ¿Sabes qué nos decía Chico ayer? Y estábamos por confirmarlo también. Que según le contaron ayer, el plan de Tigres es llegar el día del partido. En un vuelo Charter. Yo le dije al Chico, Chico, hay que averiguar bien, porque me parece un poco arriesgado que Tigres quiera viajar el mismo día. Aunque es un vuelo Charter, le dije, es un vuelo que le va a llevar tres horas. Y yo no sé si van a llegar el mismo día, lo veo complicado. Pero esa es la información inicial que le estaban pasando a Chico. Porque, como Chico ayer estaba en el Olímpico, andaba averiguando también si ya estaba listo para el reconocimiento. Porque los equipos hacen reconocimiento. Y ahí le comentaron que Tigres no iba a reconocer, que llegaban el día del partido. Bueno, pero entonces... Pero vos me decís que hoy ya se hablaba que Tigres llegaría el martes. Llega mañana. Ok, perfecto. No, es lo que hace sentido realmente. Llegar el día anterior. No, y si quieres levantar Tigres. No, creo que es un equipo muy poderoso. Dos mil millones de lempiras es lo que cuesta. Todos los equipos médicos tienen planillas. En la posición número siete. Sí, no anda bien. No anda bien, pero... Pero vos sabés que este tipo de competencias son diferentes. Sufrió contra Orlando para eliminarlos en el duelo de la fase de octavos de final. Sí. Que a Tigres le tocó abrir en casa y cerrar de visita. Y le costó, pero logró el pase. Logró el pase. Entonces Motagua tiene ese partido el miércoles. Ojalá que cuente con el respaldo de su público. Ojalá que pueda hacer un partido como el que le hizo a Pachuca. Eso, que fue un partido bonito, que tuvo ocasiones a gol. Ojalá lo pueda hacer. No, que se pare bien, Mauricio. Sí. Parándose bien, con buen fútbol, yo creo que lo puede lograr. Bueno, ojalá que lo haga y que se olvide de lo que está pasando en la liga, de los más recientes. Porque es el torneo de Motagua que debe disfrutarlo. ¿Hace cuánto Motagua no ha sido una faena de esta? Hoy la tenés. Entonces, trata de culminar de la mejor forma. Ante un equipo mexicano que tiene mucho prestigio. Una pregunta, Carlos. Si Motagua no es campeón de Liga. Si no logra el título de Liga. Pero, supera la llave de cuarto de final de la Champions de CONCACAF. ¿Cómo evaluamos la temporada de Motagua? ¿Exitosa? Mirá que se convertiría en apenas el segundo equipo hondureño en llegar a semifinales. Ya lo había hecho Olimpia. Si lo hace, sería un gran éxito para Motagua. Porque desde cuando nosotros le venimos diciendo al vecino, que es el Motagua. Me da a Olimpia. Olimpia que nos representa. Olimpia aquí, Olimpia allá. Y vos rompes eso. Pasas a esa instancia. Olimpia, obviamente que sea un éxito. Así como le damos los aplausos a Olimpia cuando lo ha hecho, tendríamos que dárselos a Motagua de la misma forma. Sí, de la misma forma. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Yo sí siento que... Ok. Claro que la afición de Motagua quiere también título de Liga. Estamos de acuerdo. Pero si no logra el título de Liga y alcanza a llegar hasta el semifinales y competir bien en semifinales, yo creo que el aficionado y la directiva motagüense podría sentirse bien. No digo satisfechos y ya realizados, pero sí bien. Bien en el sentido que, ok, no tuvimos títulos, pero... Llegar en CONCACAF tan lejos como semifinales, con lejos rivales. Mauricio, después de tantas cosas que pasaste. Claro, claro, se puede. Claro, se puede. Olimpia sigue levantando eso como tropeón, que no hubo tropeo. ¿Por qué lo hace? Porque es importante llegar a semifinales o cualquier cosa. Y por eso es importante terminar de la mejor forma esta llave. Porque también van a decir, ay, ¿qué tal que la terminas feo? También. Van a decir, ay, ¿qué sirvió ir ahí? Por eso es importante jugar a un buen nivel. Y si vas a caer, pues caer, como digo yo, de cara al sol con un buen fútbol. Motagua debe de apostar a este torneo, sí o sí, ¿verdad? Porque es lo que se le venía negando hace mucho, mucho tiempo. Entonces hay que apostar a eso. A tratar de hacerlo mejor. Yo sé que no es fácil, Mauricio, pero ya Olympia lo ha hecho en otras oportunidades. ¿Y por qué Motagua viene de una batalla muy buena? ¿Por qué no pensar en que lo puede hacer? Bueno, hay que intentarlo.